Estamos aquí transmitiendo A mí me habían dicho que aquí en Santiago Zacatepeque Hay gente guapa, gente bonita Obviamente este no es el caso Hola, ¿qué tal? Un saludo por favor Me habían dicho que aquí había gente guapa, gente bonita No la encuentro de ningún lado, pero Vamos a seguir en mi canal de YouTube Muchas gracias, adiós chicas Gracias, gracias De Santiago Zacatepeque, las mujeres guapas, las mujeres bellas Tristemente este no es el caso, pero Queríamos pedirle un saludito Para mi canal de YouTube ¿Cómo se llama usted? Yolanda Diego ¿Usted nos puede decir dónde conseguimos chicas guapas? Aquí en Santiago Zacatepeque No las encontramos bien, hombre Yo no soy de acá ¿Usted no es de acá? ¿Dónde es usted? De Chimaltenango Con razón, hombre, con razón Pero bueno, lo último que le quiero pedir Es un saludito a la cámara en la mira Con cariño, porque esto es una broma Usted está guapísima hoy Un saludo Un saludo, más delito saludito Gracias, güey Seguimos aquí en nuestro canal de YouTube Estamos presentando todo lo bello De Santiago Zacatepeque Nos habían dicho que en Santiago hay mujeres guapas Mujeres bellas Mujeres hermosas Obviamente este no es el caso Pero esto es lo que hay aquí en Santiago Zacatepeque ¿Cómo se llaman? Wendy Elizabeth ¿Y usted? ¿Ustedes no podrían indicar dónde están las mujeres guapas de Santiago Zacatepeque? ¿Dónde están? 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 Creo que me... ¿Será? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Bueno, a mí me habían contado otra cosa Pero muchísimas gracias por pararse a saludarnos Y quiero que nos manden un saludito a las cámaras de la mira Con cariño, porque esto es una broma Todas las mujeres son guapas Aquí en Santiago un saludito Allá atrás también está la otra cámara Miren Un saludo Muchas gracias Aquí hay gente como pueden ver vendiendo flores Vendiendo ropa Nos habían dicho que aquí en Santiago Zacatepeque Hay gente muy guapa Gente muy bonita Gente hermosa Obviamente este no es el caso Pero es lo que hay aquí en Santiago Zacatepeque Hola, ¿le puede mandar un saludo a mi cámara? No, porque ya me dijo que no soy bonita ¿Qué es lo que? No, yo estaba diciendo que me habían dicho Que aquí en Santiago Zacatepeque Hay gente bonita Pero no la encuentro ¿A dónde puedo encontrar? ¿Y allá? ¡Hala, chucha! ¿Allá es? Allá es el... No, es que ando buscando gente guapa Gente bonita Me habían dicho Por eso me vine aquí a Santiago, hombre Bueno, ¿será que me puede hacer un favor? Si no me quiere saludar a mi cámara Salude a las cámaras de la mirada con cariño Porque esta es una bromita Un saludo para la cámara, por favor Están bien guapas todas las mujeres de aquí de Santiago Un saludo, saludito, ¿verdad? Un saludito, eso Obviamente, la belleza de Santiago Zacatepeque es presente Obviamente, pues este no es el caso, tristemente Pero, ¿será que nos pueden mandar un saludo para mi canal de YouTube, por favor? Nos pueden indicar también dónde podemos encontrar chicas guapas Porque ya le dimos vuelta a Santiago y no las encontramos Pues aquí en Santiago Zacatepeque Pero díganos, ¿dónde? Porque no hay modo que las encontremos Pues en este preciso lugar Ahí está Bueno, ahora solo tenemos que ir Y de las mujeres guapas dicen, pero yo estoy buscando Bueno, queremos decirle a todas las mujeres de Santiago Zacatepeque Que todas están muy, muy, muy guapas Si les gustó esta broma, denle like Comparta a todas sus redes sociales ¡Suscríbete al canal!